Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Aquí seguimos en el submarino amarillo pendientes de ese segundo tiempo entre Sevilla Atlético y Cádiz y seguimos con ese plantel de invitados que no se nos han marchado sino que aquí continúan al pie del cañón, Hugo A jornada completa A jornada completa sobre todo porque también se espera lo de mañana mañana es un día muy importante, una semana importante y una semana donde justamente no hay jornada de fútbol por parte del Cádiz Club de Fútbol los listos de la Real Federación Española de Fútbol han concretado la fecha libre que tenía Primera División para que se haya jornada de Copa del Rey donde participan equipos de segunda B donde participan equipos de segunda A y donde el próximo rival del Cádiz el FC Cartagena juega el viernes con el Barcelona la Copa del Rey y por eso el Cádiz tiene que aplazar su partido y ese partido se va a jugar el próximo martes a las ocho y media de la tarde en el nuevo estadio Ramón de Carranza con lo cual el grupo cuarto de segunda edición B van a ser algunos partidos los que se van a disputar y otros quedarán para ese día martes que es donde se culminará la jornada número ya 17 del calendario de esta temporada 17 quedan solamente 3 para terminar la primera vuelta casi nada pero vamos todavía con la 16 que no la hemos zanjado aún y con el segundo tiempo ese Sevilla Atlético Cádiz donde finalmente se decidió todo con los goles de uno y el gol del otro no hubo cambio todo seguía igual hacía algo menos de frío Antonio como decíamos al principio estaba perfectamente petelechado junto con su gran abrigo su jersey, su bufanda su guante por supuesto y ahí seguía y la camiseta térmica que no se veía y el equipo y el equipo que no te permitía entrar en calor Antonio que va muy frío muy frío el equipo no anduvo nada bien aunque ya digo que pese a todo no mereció la derrota porque el Sevilla Atlético si miramos honradamente hay que decir que disparó a puerta dos veces dos o tres veces y fueron dos goles bueno pues tuvo el acierto precisamente de transformarlo no, para mí más que acierto fueron fallos de la faga y del portero ahí lo que está comentando Antonio vemos a Irán Cabrera como baja a defender y recibe un golpe Juan Villar por parte de Garrido se tira muy mal es que eso es lo que pasa que igual ha sido un golpe igual ha habido algo porque el árbitro estaba muy cerca no, muchas veces Juan sale corriendo y enseguida y si hay un jugador atrás puede chocar con él igual le ha levantado la mano y le ha dado en la cara indiscutiblemente pero tiene que tener un poquito más de cuidado porque eso hace que el árbitro también se moleste hace que el público rival también se ponga en contra de tu propio equipo que más de lo necesario porque normalmente el público rival siempre va a estar en contra tuya pero no provocar para que sigan más cosas y aquí vemos esa buena salida de Alejandro a los pies de Carlos Fernández un jugador juvenil no sé si está entre los 16 y 17 años 17 años tiene una planta impresionante en un metro 90 o más aquí un buen balón donde aunque el árbitro que no había dado no había levantado la bandera el asistente no llegó Ayrán Cabrera y aquí empiezan a ver las las primeras incursiones es Alex Cruz el jugador nacido en la isla en San Fernando que siempre Alex Rubio Alex Rubio pero no Alex Cruz Alex Cruz está en otro lado metiendo goles Alex Rubio que está siempre le complica al Cádiz pero el otro día o sea jugó en banda derecha desde el principio y no se movió mucho porque el año anterior se movió mucho yo vi el partido de San Fernando la semana pasada pero lo vi por la tele por TV la isla y realmente la derecha y el gol hay que salir un poquito más rápido no pienso de ahí vemos el centro de Modesto tres defensas yo creo que se la meten al portero se le cae el larguero y el balón entra y ahí bueno serán los primeros compases del partido estamos hablando del minuto 10 de esa segunda parte un jarro de agua si cabe más fría todavía de lo que era la mañana pero el Cádiz no indiscutiblemente tiene equipo para más cosas aquí vemos ya la entrada de Gato por Perico en el minuto 57 de partido y Gato como siempre un jugador muy rápido muy desequilibrante bien por velocidad bien por habilidad y empezó a crear también problemas y hubo un enfrentamiento ahí dialéctico entre Irán Cabrera y el árbitro del encuentro un enfrentamiento en que indiscutiblemente siempre va a llevar la peor parte el futbolista porque ahí el árbitro tiene toda la de ganar y le muestra la tarjeta ya la corrió en algún otro fue por esa esa reclamación previa el gol y aquí vemos un mal despeje del portero estaba bastante David Sol estaba un poquito nervioso porque se le veía intranquilo ¿no? el Cádiz es un equipo que no se descompone cuando le marcan ¿no? es un equipo que no pierde no pierde la compostura ¿no? lo que pasa que en este caso logró empatar y ya luego le costó definir y también erró en el segundo gol y perdí un partido que yo creo que no mereció perder yo estuve viendo el partido y yo creo que ninguno de los equipos de los dos equipos hizo mérito para ganar y si los méritos lo dan las ocasiones el Cádiz tuvo mucho más y sobre todo en la primera parte este es el gol y está la jugada y está la jugada del gol hubo varios adjudicatarios y no vamos a escuchar después la rueda de prensa y el que se la come es el portero con papá el que habría que ponérselo en codaje al portero porque se lo come pero indiscutiblemente el que lanza la falta es Luque van al remate primero Villar y después de Villar Ceballo y los dos parecían que no lo toca a nadie yo creo que yo estaba justo detrás de la portería porque es donde menos frío hacía en la segunda parte me puse allí y yo no vi que que la tocara nadie igual la rozaron lo mínimo pero yo pensaba que si a alguien le hubiera tocado el valor no entraba porque la hubiera a lo mejor sacaba afuera desertaste de tribuna y te fuiste allá me hacía allí que hacía menos frío porque en tribuna no eran uno yo creo que poco escape habría para el trío no hay una que pasa rozando el poste de Villar fue increíble que no entrara si hubo una jugada pero ya eso después del 2-1 claro y si vemos el Sevilla Atlético teóricamente no creó ninguna clase de peligro durante el partido ya antes del segundo gol ya así por la segunda por la parte derecha por el lateral izquierdo nuestro empiezan a crear un poquito allí de más de intensificar más el juego por allí se entraron dos o tres veces hasta que hasta que vino vino el gol no hay el puerto que después de ese córner que choca con la cabeza con algún creo que fue con Fran Pérez creo que fue con Fran Pérez cuando en el salto pero que no hubo codazo ni nada primero los primeros que llegan en el número delante de nosotros empezaba si llega Martínez Villa primero pero luego lo lo le dicen que se vaya de allí cuando entran los médicos de Sevilla y aquí vemos un cambio entró Fal en sustitución de Quique López con este cambio Fal va como pivote en la posición de Luque Luque adelanta unos metros y esto hace también que haya velocidad y que haya también juego interior por parte del jugador en este caso de Jorge Luque igual que eso de menos también quizás Quique Márquez que no estuviera entre los citados porque se pone el partido de esta forma como se puso y siempre dos delanteros siempre es mejor porque pienso yo que el otro día Quique Márquez podría haber aportado mucho más que Fala en el sentido de que el partido se puso 2-1 y hacía falta jugadores más ofensivos y que el que cae un poco más a la izquierda a cargar el juego por este lado y claro pero justamente coincide que esa banda izquierda que era donde más daño estaban haciendo ellos se queda desprotegida porque cae Villar y Villar no entra con esa donde el corne F como se lo traga de nuevo Alejandro lo salva Fal en la misma línea igual que el corne que me quedó el gol el último minuto de la temporada pasada y ellos seguían cambiando nombres pero no posiciones o sea el equipo seguía tocando ahí en esa banda derecha y nuevamente Modesto segundo centro cabezazo de Moy participan los dos laterales del Sevilla Atlético la terada que mide no llega a 1,70 que no puede que Moy que mide 1,70 lo que pasa que se va y espera que llegue y él tiene que ir a buscar el balón la verdad que lo mejor del Cádiz que es la ciudad defensa hasta el partido de ayer domingo yo creo que falló ayer no estuvieron a la altura los defensores y el portero también quizás yo creo que Alejandro le preguntamos el tema si podía claro siempre me dice que siempre se puede hacer más indiscutiblemente pero yo le había más culpa en el primer gol que en el segundo en el primer gol rematan prácticamente dentro de la peruña yo creo que al momento de dar el bote él debe salir que queda abajo de dos palos y esto es una gran jugada también de gato que pega en el palo que pega en el palo ni la cruceta un remate de la jugada y falla remata hay una de pillada que también para se ha cruzado que pasa rozando el postre que podría haber sido el 2 a 2 de todas maneras en el tipo de jugada de estos centros que tú el portero ve que se va a producir un centro siempre un paso dos laterales pueden ser importantes para ganar terreno y hemos visto esa jugada y está el remate de Villar que pasa por todo esto antes vimos el cambio de Josete sale Josete y entraba Dalmau Josete que se resintió esa ocasión esta es increíble pasa pasa porque no es ni tiro bien ni centro y porque a Irán estaba en el segundo palo pero el palón iba demasiado demasiado fuerte y ya vemos los últimos compases del partido con un Cádiz volcado ya el equipo se rompió indiscutiblemente se iba buscando ese empate y el Sevilla Atlético aprovechaba para intentar a la contra incluso hacer algún daño y vemos ya esa finalización del partido con este resultado de 2 a 1 favorable al Sevilla Atlético ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Lavis con nuevo servicio de show cooking cocina en vivo nos encontrará en Cayetano del Toro 25 finalmente 2 a 1 y aunque con una derrota siempre es más complicado realizar o tratar de darle mérito a algún jugador nosotros cumplimos con nuestra obligación ya saben que cada lunes nuestro trofeo en memoria de nuestro compañero Ramón Blanco reconoce a aquel jugador que intentó ir por el partido que intentó poner todo de su de su parte para conseguir la victoria y se lo mostramos como siempre en las imágenes que habrán ese nombramiento y aquí vemos a Antonio Ramos si decimos ese nombre indiscutiblemente no lo va a conocer absolutamente nadie porque estuvimos con su padre antes de empezar el partido y la tradición desde su abuelo es que se le llama gato un gato que nuevamente mostró su suña mostró su velocidad mostró toda esa agilidad que hace que este tipo de felinos tenga esa versatilidad y en todo momento empezó a romper o a intentar romper la defensa rival antes con esa jugada en esta con la jugada que precede al córner que da la posibilidad del empate del Cádiz y también una vez que se iba perdiendo tiene en su bota la posibilidad de marcar ese gol que hubiese dado el empate pero el balón remata al palo pues vamos a poniéndome ya las gafas me han pillado para poder observar la clasificación general ya saben que otorgamos puntos por cada jornada así que vamos a repasar después de el nombramiento a gato cómo está esa general con Fran Pérez por ahora en cabeza con cuatro puntos Juan Villar con tres empatados a dos puntos Medinafti a Irán Cabrera Ceballos y gato Josete un punto aún entenderán ustedes con muchas jornadas por delante con lo cual esto no está ni mucho menos decidido y muy apretado y con muchos nombres por ahora candidatos a esa primera edición de nuestro trofeo Ramón Blanco nos quedamos ahora con el análisis algo más detenido de las jugadas más destacadas del partido Hugo efectivamente esas jugadas que suelen dar un cambio a este partido vamos a empezar por esas jugadas defensivas Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 956 25240 no te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión y este mes llévate tus audífonos con el 50% de descuento vemos en esta jugada eso ocurría en la primera parte del partido con ese viento a favor pero el equipo intentaba salir con el balón jugado de atrás con un cierto riesgo entre Belforti y Fran Pérez pero se intentaba lo que quiere tener ese estilo de juego que está implantando Raúl Agné aquí vemos esa jugada defensiva que sale pero queda el equipo mal parado y esto provoca que Belforti esté fuera de su posición se pierde la marca del delantero centro entre Belforti que estaba fuera de su posición y Fran Pérez que no logra anticiparlo y el balón entra mansamente en la red otra de las jugadas del partido no disputa el balón Airán Cabrera que estaba molesto con esas actitudes del árbitro porque no le pitaba ninguna falta pero esto provoca que nuevamente por la banda derecha superioridad numérica del equipo rival centro miden mal entre Ceballos y el propio Alejandro para que dar opción a ese segundo tanto del equipo del Sevilla Atlético Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 956 25240 no te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión y este mes llévate tus audífonos con el 50% de descuento bueno finalmente ya ven ese resultado 2 a 1 aunque el Cádiz también con algunas ocasiones de gol en sus pies vamos precisamente a analizar esas jugadas ofensivas para tus cerraduras o llaves magnéticas centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con IP no dudes y acude a Telelu y vemos las jugadas ofensivas del Cádiz y empezamos con jugadas ofensivas porque el equipo sale jugando sale con esa intención José T por la banda izquierda ya abierto al rival eso provoca que haya espacio entre líneas esos espacios son aprovechados aunque el balón por el viento es desaprovechado por el mal pase de Ayrán Cabrera vemos también en las jugadas estratégicas que nuevamente siguen funcionando dos seguidas una de remate de Martín y el siguiente remate de Fran Pérez aunque no tuvo repercusión el gol y esto es un contragolpe cuatro contra dos y en este caso Quique López desaprovecha una excelente ocasión para haberse podido haber hecho un contragolpe en condiciones mandando un balón afuera nuevamente el Cádiz que sigue tocando son todas ocasiones en la primera parte donde se vieron lo mejor del equipo con ese remate cruzado de Ayrán Cabrera la presión que ejercen Ayrán Cabrera y Juan Villar tiene su efecto por esa mala salida de David Soria y ese remate del jugador canario que da en la cepa del poste y puede haber sido el primer gol del Cádiz para tus cerraduras o llaves magnéticas centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con IP no dudes y acude a Telelu Bueno ya saben que tampoco faltamos a nuestra cita de análisis con el árbitro poquitas referencias que hemos escuchado hoy acerca del señor de negro así que en cualquier caso vamos a repasar como estuvo en este partido entre Sevilla Atlético y el Cádiz Club de Fútbol El árbitro el canario Rubén Jiménez González un árbitro que bueno la primera vez que lo vemos físicamente se le veía que estaba muy bien pero nosotros intentamos siempre que el aspecto físico sea importante pero no determinante esta fue la primera tarjeta amarilla que enseñó al jugador del Sevilla Modesto ese lateral derecho eran los primeros compases del partido pero fue una falta muy clara luego también vemos que en esta otra una falta del central Antonio que hacía esa patada un posible penalti aunque Juan Villar si no lo protesta es que no ha habido absolutamente nada después terminó en córner en este rifirrafe que hubo entre Alex Rubio y en este caso el centrocampista del Cádiz el Luque Jorge Luque que es la cuarta tarjeta amarilla con lo cual está advertido aquí vemos la de Garrido en esa entrada a Irán Cabrera y también por supuesto esa tarjeta a García que fue el jugador que entró en la segunda parte aloa tiendas guapas aloa tiendas guapas precios guapos bueno yo he visto a Antonio Díaz a sentir con la cabeza por una vez me parece a mí que está de acuerdo y que no ve mal al árbitro no la verdad fue para mí un arbitraje que pasó desapercibido no hubo nada ahí que se pueda decir que anduvo mal que en tarjeta en todo o sea que que me apunto arbitraje como este no se complicó la vida y no no quiso ser protagonista y eso es muy importante para un colegiador tampoco hubo jugadas objeto de polémica las que hubiera que mediar de alguna manera con lo cual bueno pues bienvenido sea y no llevó muy bien el partido y tuvo suerte también en ese sentido de que no hubo jugadas determinantes problemáticas que pueda llevar a la equivocación los asistentes le ayudaron bien en fin el arbitraje estuvo correcto coincidimos estamos los tres o sea que en este caso es difícil coincidir de árbitro cuando está Antonio pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso de que no pasó que pasó desapercibido y esa es la mejor noticia la mejor valoración que se le puede dar a un árbitro desde luego que sí y lo mejor que se puede decir de un delantero que marca goles pues vamos a repasar no solo delanteros sino los diferentes jugadores que han marcado que han anotado goles para el Cádiz club de fútbol Juan Millar que continúa como el mayor goleador con nueve Aidan Cabrera le sigue con ocho Quique López tiene cuatro Gato con tres Andrés Sánchez y Perico dos y con uno Quique Márquez Josete y Luque que entra ya en la terna después del partido de este domingo Y a todo esto a quien vamos a escuchar ahora una voz más que autorizada también para valorar este resultado la del entrenador del Cádiz Raúl André Bueno sí el resultado no ha sido el que queríamos en este deporte mandan las áreas y era un campo en el que sabíamos que el rival era débil hoy los débiles hemos sido nosotros no hemos sido contundentes en ninguna de las dos y hemos perdido el partido tan simple como eso el equipo ha hecho suficientes ocasiones para llevarse el partido sobre todo la primera parte dos palos y luego repito los dos goles que encajamos son no toca encajarlos más allá del juego no el partido ha sido frío tanto por parte del Cádiz como de Sevilla el viento ha condicionado y no no ha marcha más no ha habido partidos que no hemos hecho ocasiones de visitante hoy sí el equipo ha estado mejor la primera parte que la segunda aquí por primera parte he hecho cuatro ocasiones de gol no creo no creo que sea así no estoy de acuerdo no es una cuestión de ambición ni de intensidad y de que los muchachos no hayan querido hoy ha tocado esto y se acabó y ahora piensa en el Cartagena siempre que se pierde pues el que gana está contento y el que pierde esto es muy largo a seguir sacando conclusiones y a seguir mejorando uno cuando juega un partido siempre intenta ganar pero juegas contra un rival no juegas solo el resultado siempre es justo pero repito creo que por ocasiones pues se hubiéramos sido más contundentes que yo de verdad que el fútbol son las áreas y hoy no hemos estado bien en las áreas y así es difícil llevarte un partido el primer gol desde donde estoy yo no lo puedo ver bien pero sí me parece un gol muy simplón no tengo que ver bien no sé qué ha pasado exactamente y el segundo es un centro que le gana la posición a Ceballos me parece y ya está no lo que me falta es porque aquí que tiene un tobillo así de una patada y al mismo tiempo sabíamos que correr íbamos a correr igual y estaba claro que ahí en medio el partido se estaba rompiendo también se ha resentido ya era duda hasta el final y al final antes de que tengaba le podamos perder para más tiempo hemos decidido cambiarlo nosotros no tenemos nada que decir hasta la hora estamos al tanto de todo lo que pasó el día antes de un partido estamos al corriente no es que no me guste no es que yo no puedo decidir pero lo que está claro es que son situaciones que no ayudan temor no tengo tengo temor a que a alguien que quiera le pase algo no tengo temor por la profesión que tengo no creo que suceda primero porque no me gusta anticipar cosas que no han sucedido bueno pues esperaremos acontecimientos yo ahora como comprenderás mi ocupación es ver por qué hoy hemos perdido 2-1 aquí esa es mi ocupación y esos que están ahí pues mañana hablarlo y pensar ya que tenemos 10 días por delante para el Cartagena que queda mucho que hoy me llevo que si un partido no lo puedes ganar creo que no lo has de perder creo que no lo has de perder porque estos son los puntos que ahora no gustan pero luego si al final van gustando porque sigues sin perder y vas haciendo de 4-1-4 y para ser superior los debemos delantero en el juego nos hemos demostrado es porque no hemos tenido una pegada es que no sé cuántas veces lo tengo que decir es que si nosotros hacemos las ocasiones y no las metes claro te tengo que analizar otras cosas es evidente que no soy un partido brillante pues sí pero ni cuando gano me vuelvo loco ni hoy tampoco bueno pues en esas ocasiones lógicamente bueno pues con el lógico enfado después de de un mal resultado que viene además a romper una buena racha de resultados positivos que parece que le estábamos empezando a ver color a esto y a ilusionarnos para bueno que nos corten esa trayectoria positiva la verdad que no quisimos hacer muchas preguntas porque Raúl no estaba para eso pero de todas maneras ha dicho verdades como templo se le podría haber hecho otras preguntas porque incluso el arrepentimiento de no haber contado con Ceballos en el lateral izquierdo y Dalmau en el derecho visto lo visto claro todo lo pasado se ven las cosas estupendamente pero bueno en definitiva eso es lo que hay y lo que toca ahora es hacer borrón y cuenta nueva por eso vamos a escuchar la voz también de los otros protagonistas los futbolistas si el final es ese el final es ese lo que tú has resumido perfectamente hemos tenido la oportunidad que la hemos dejado desaprovechar y nada tenemos que empezar en el próximo partido que también es fundamental y olvidar este porque ha sido un paso que teníamos que haber dado adelante y no lo hemos dado y bueno ya hay que olvidarlo si yo creo que la primera parte era el partido para verlo terminado para vernos ir por delante y las cosas hubieran cambiado no lo hemos puesto hemos creado dos o tres o cuatro ocasiones claras y no ha entrado igual que en otros partidos ha entrado este no ha querido entrar y hemos ido 0-0 y luego a segunda parte pues quizás quizás no hemos estado no hemos estado bien como teníamos que salir en la segunda mitad conscientes del viento y del terreno de juego y todo y bueno ellos se nos han puesto por delante hemos empatado hemos tenido unos buenos minutos creo que 15-20 minutos de la segunda parte buenos para habernos ido por esto por delante pero no nos hemos puesto y al final del tiempo pues no hemos estado bien si la toca un poco pero dice también Ceballo que la toca bueno no lo sé ha sido gol y nada para adelante pero bueno no vale de nada no nos habíamos puesto 1-1 pero bueno al final hemos perdido no es gol para nada y lo importante era conseguir la victoria no la hemos conseguido y ya pensaba en el próximo partido si la verdad que hemos tenido ocasiones en la primera para inaugurar el marcador y para seguir marcando un gol más es una pena irnos a la media parte con el 0-0 pero bueno el fútbol es así cuando no las metes pues al final el otro equipo si tiene alguna pues bueno es lo que tiene el fútbol bueno sabemos como es el fútbol y sobre todo en segunda B y más de un filial que bueno que pueden dar lo mejor y bueno ellos tampoco tienen tanta presión como pueden tener otros equipos y bueno ahí lo han demostrado que los chavales pues bueno a pesar de que están allá abajo pues tienen un gran equipo y nosotros ya lo sabíamos como eran y como jugaban bueno no creo que el equipo estuviera pensando en eso sabíamos que era un partido clave para nosotros para bueno recibir al Cartagena en unos puestos pues más cómodos de lo que tenemos ahora que ahora se nos ha complicado un poco pero bueno el equipo creo que tiene moral para sacar esto adelante y seguro que el partido de Cartagena vamos a darlo todo y a sacarlo ¿no? Sí inoportuna y dolorosa y bueno pues la verdad que nos vamos fastidados de aquí de Sevilla del campo filial y pues sí una derrota que nos deja muy mal cuerpo bueno son jugadas que ocurren si tú dices que puedo hacer algo más pues yo no los vi en televisión pero bueno siempre se puede hacer algo más siempre es un portero si hay gente consigo mismo pues siempre se se exige que los goles son parables y bueno pues a trabajar bueno el primero sí que es que decirte que fue el viento es buscar excusas y no me quiero excusar en eso por supuesto y bueno pues igual puedo hacer algo más y bueno no estoy contento con el partido por encima no nos sacamos nada de aquí y que al final es lo importante que queríamos puntuar yo creo sinceramente no creo que sea que nos haya influido porque nosotros sí que es cierto que es muy difícil mantener la margen pero estamos centrados en lo deportivo que para nosotros lo primordial lo principal en lo deportivo era el partido de aquí de Sevilla y estar arriba en la clasificación lógicamente es cosas del club cosas muy importantes dentro del club pero nosotros nos centramos o intentamos centrarnos en lo deportivo bueno pues eso toca centrarse en lo deportivo en el partido que tienen tiempo por delante el próximo martes como comentaba antes Hugo frente al Cartagena 8 y media de la tarde en el nuevo Ramón de Carranza una cita mucho más inmediata no en lo deportivo en lo administrativo que es igualmente importante mañana 9 y media de la mañana con la apertura de las ofertas presentadas a la subasta de acciones en la notaría de don Carlos Cabrera ahí muy cerquita de calle Nueva estaremos pendientes y se lo contaremos aquí mañana en nuestra edición de Sumario Amarillo así es agradecer la presencia de Antonio Dambos Antonio Antonio Díaz y Antonio Gómez Cama y bueno y sobre todo a ver a ver si mañana podemos contar algo que sea beneficioso que sea ilusionante podemos decir para esta alicaída afición cadista que está recibiendo muchos más palos de lo que se merece porque es una afición de Primera División que tengan una feliz noche chau